El terremoto Algo se pudrió Y la sensación por cámara va a ser Que este gris con agua Que está pintado acá Acá tiene un corte de baldosa Y sigue allá abajo ¿Entienden? Yo lo que estoy cambiando Realmente es muy sutil Yo estoy viendo más de la panza de él Y más de la parte de abajo Más de la boca Estoy viendo más de abajo Ese solo hecho de verlo más de abajo Al cerebro le da la sensación De que el gris está más grande ¿Qué es la caneta? Calmando la nariz Vamos a ver esa figura Bueno, el tema Es que Él es gigante Porque No, no No es que te subiste a la mesa Es que Para el punto de fuga de la cámara Que pasa por la mitad del cuerpo De allá atrás ¿Sí? Acá Me está dando la pródita Que es para otro día ¿No va? O sea Que la altura Digamos La altura de él Digamos La cintura de él Agasta Le llega Acá Fíjense ¿Eh? Pero mirá No mirá ese televisor Ahí Mira ahí Es ahí Gracias por ver el video.